Tenemos información de última hora. En Cienfuegos comenzaron las operaciones de descarga de un buque con gas licuado de petróleo que asegurará la disponibilidad del producto en todas las provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. Así lo reseña el periodista Bernardo Espinosa en su cuenta de Facebook. De forma simultánea, la refinería Cienfuegos S.A. recibe parte de los volúmenes requeridos para obtener gasolina, diésel, gas licuado del petróleo y Turbojet A1, este último para uso exclusivo de la aviación. Directivos de la Unión Cuba Petróleo señalan que se mantiene la distribución con los consumos actuales, los que se incrementarán discretamente a partir del cumplimiento de los contratos suscritos con proveedores. Explican además que la presente estrategia evitará que el país llegue a cero disponibilidad de combustibles. Bernardo Espinosa está en la refinería Cienfueguera y lo tenemos en vivo vía internet. Muy buenas tardes para ti, Bernardo. Cuéntanos más, por favor. Saludos compañeros. Buenas tardes. Efectivamente, estamos en la refinería Cienfuegos S.A. perteneciente a la Unión Cuba Petróleo. Y justo al mediodía de hoy se realiza aquí el proceso de descarga de una importación de crudo refinable. Importación que va a permitir a la refinería Cienfueguera producir productos como gasolina, diésel, gas licuado del petróleo y además el JEC A1 para la aviación en el país. Justo en estos instantes también en otros puertos del país se realiza la descarga de otras importaciones de combustible doméstico, el gas licuado para la población y también para la economía. Ustedes tendrán elementos de toda esta operación que realiza la Unión Cuba Petróleo acá en Cienfuegos y en otras zonas del país en próximas emisiones de Caribe Noticias y del noticiero de televisión. Ahora devolvemos la señal después de este adelanto a nuestros estudios.